y tras un proceso de capacitación que duró cuatro meses esta mañana se realizó la clausura del curso de enfermería ofrecido por parte del sistema 10 municipal en coordinación con el gobierno local y el instituto municipal de la mujer la sencilla pero significativa ceremonia se celebró en el salón de actos de la casa de la cultura en el cual se dieron cita las regresadas de este importante curso que las deja preparadas como auxiliares de enfermería esto en un periodo clave ya que la pandemia del covid 19 aqueja la nación en representación de la presidenta del disto municipal señora miriam cruz gobea se contó con la presencia de su asistente personal mariana al mar a cervantes al igual que con la titular del instituto municipal de la mujer elvia hernández gonzález y el titular de la casa de la cultura jesús enrique gonzález hernández ellos en compañía de la licenciada en enfermería alba yaneli cruz de la cruz que fue la responsable de impartir este curso realizaron la entrega de los reconocimientos los antes citados ofrecieron emotivos mensajes de felicitación y reconocimiento a las egresadas que sin duda darán un giro importante en su vida no solamente a nivel personal sino en la laboral alba yaneli cruz responsable de la capacitación dijo que el curso fue muy completo y con esta capacitación ellas tienen el nivel de auxiliares de enfermería para redes sociales del periódico la razón de tampoco informó víctor montiel